Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Bienvenidos a Prensa Libre TV, cuando son las 19 horas de este sábado 16 de enero, le presento lo más destacado de la jornada. Como se había anunciado, guatemaltecos retoman protestas en la Plaza de la Constitución, esta vez para recordarle al nuevo gobierno de Jimmy Morales que están siendo vigilados. Se trata de la primera protesta pacífica del año, denominada Estamos Aquí, a la que acudieron niños, grandes y adultos. Con redoblantes, gorgoritos y consignas, los ciudadanos alzaron de nuevo la voz para exigir cero tolerancia a la corrupción. Esta fue la respuesta del presidente Jimmy Morales en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, frente a la Corte Suprema de Justicia, un grupo de personas se concentraba a favor de 18 militares detenidos por su supuesta relación con desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno. Familiares y amigos de los procesados exclaman que es una injusticia y que se trata de un juicio político. Y en Noticias del Mundo, al menos 23 personas de 18 países murieron esta mañana en un atentado cometido por yihadistas en un hotel y un restaurante frecuentados por extranjeros en la capital de Burkina Faso, donde las fuerzas de seguridad mataron a cuatro asaltantes, entre ellos dos mujeres. Al Qaeda se atribuyó el ataque explicando que se trataba de una venganza contra Francia y los infieles occidentales. Le agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir toda la información nacional, internacional y deportiva en nuestras distintas plataformas digitales. Mi nombre es Gabriela López y le deseo una excelente noche.